El caso cerrado Bueno, estamos de vuelta amigos y vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita del científico alemán Albert Einstein que dice Todos somos ignorantes Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas Está bueno, ¿verdad? ¿Qué pasa en los litigantes? Me tiré por los leones y por poco no hago el cuento Todo lo que le pasó fue por bruto e incompetente Buenas tardes, bienvenidos Oscar, tú eres el demandante aquí ¿Verdad? Bueno, pues explícame quién es Manuel ¿Por qué lo estás demandando y lo que me pides para resolver el caso? Mira, doctora, yo le mando a este Gominola porque no es empresario y no es nada Me engañó como un niño Le pido la suma de 20 mil dólares porque me estafó, me robó hasta fuera A ver, cuéntame, ¿cómo fueron los hechos? Mira, doctora, yo llegué aquí a Sunville hace como cuatro años y medio a Estados Unidos, al país de los sueños y empecé a trabajar Yo hago de todo ¿Estuviste en la ciudad? Yo en Jacksonville 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 Ahora porque no puedo con Miami Esto está muy, muy, muy mandado Y llego a Jacksonville y lo mismo limpio un caballito que recoge un uñito a un viejito que le vende una cejita a un perrito Y ahí luchando y luchando Y cuando hago así que me pongo mi anuncio en online para tirar me anuncio, me vendo para buscar trabajitos porque estaba la cosa soja, doctora Y le digo Ay, me llama el personaje Tengo trabajito para ti Oye, el trabajito es en una casita Vamos, yo voy Porque la señora que le decía el trabajito no podía Pero el personaje dice Pero es lo que tiene Es una compañía de limpieza Una empresa de limpieza Dicen que es online y online Compañía de enredo Y coja cosí Y vuelve para arriba el lío Y cuando yo le dice Mira, yo te voy a pagar a ti Tú lo haces en tres horas Y te pago ocho Sí, pero todo era ocho Ocho dólares ¿Estaba bien? No había nada Estaba en baja total Hay que cogerlo Doctora Mando a la hora Y voy para la casa Y cuando llego a la casa Hasta que se saque el malejón Ahí estaba la churre Picasso en vida Arañita Pelito del viejito El cacahuete El resto de vino Es lo que hay, doctora Para arriba el lío O sea, está con cochina la casa No, no, no Extra clase XL Y empecé a limpiar Tu aquello Y limpia Óigame, una casa de c*** Tú sabes cómo es esto aquí Ve soltando La sacletita La uñita que me corté El pelito que me corté Entre los narizos Que se saque Y usted narizio ¡Dándole! Es lo que hay, inmigrante Es lo que hay Y dale Y dale Y dale Doctora Para más suerte Cuando estoy acabando de limpiar Pasa por el lado De la ceniza Y las tumbo ¿De la ceniza de quién? Yo no sé ¿De quién era? Cuéntale, cuéntale Creo que era el perrito De alguien de la casa Porque usted me estaba engañando Él me dijo No, mira, tú no hables Tú cuando llegas a la casa No hables Tú no hables Tú embudeces Pero allí en la casa No había nadie Nadie, no había nadie Porque usted me estaba engañando Tú vas a llegar a la casa Y no va a haber nadie Tú vas a hacer la limpieza Y lo que ha acordado Llegué tarde Porque no tengo Ni un poco juntarse ¿Y cómo llegaste a la casa? Nada En bicicleta Múntate en la guagua Ah, en bicicleta Y todo eso Ya son ví Que las cuadras son ¡Largas, largas! Y sol Pegado al sol Ahí arriba de ti Ajá 24 Ok Y el polvito de agua Porque el polvito de agua Es de la pila No puedo con el polvito de agua De... No, no, no De la pila Bueno, lo de la casa Estaba cochino No, no Extra Se empecé a limpiar Se me cae la ceniza Pero Me dieron ganas de orinar Pero cuando voy al baño Picasso en acción La taza oscura La caquita está sacando vueltas Está íntima ¿Tú tienes evidencia del baño? ¿Por qué no, doctor? Aquí hay de todo A ver, a ver Aquí hay de todo, doctora A ver, a ver Esto es Picasso en acción A ver Cuéntale, ¿qué hiciste después? Mira, ahí está, doctora Ok Ahí está la evidencia Picazo Joder, María Purísima Eso es un avance Póngalo Mire para eso Un avance Bueno No voy a... Voy a orinar Pero... Y cuando salgo para el patio Que saque la cosa gorda Que empieza a orinar Porque uno se esconde por orinar Porque tengo orinar en el baño Fuiste a orinar al patio Para no orinar ahí Eso me salpica, doctora Sí, sí, es verdad Más pestecita ¿Entonces qué pasó? Empecé a orinar en el patio Y cuando estoy orinando en el patio ¡Pah! Veo algo fijo Una señora mayor así Mirando la cosa gorda Que dice Guardé que Para atrás Que no hay impulso Ahí no bastó Cuando yo miré Dos blancos De los malitos Y yo no podía hablar Yo no podía hablar, doctora ¿Sabes lo que me dijo El simpatiquito este de Gominola? Tú no hables Tú Porque latino Y con esta pinta Fui artista Pero lo que voy a hacer Es lo que hay Muchachos Y aquello latino No Escopetica ¿Y quién te pasó? Escopetica Para arriba del lío, doctora Un moreno Dile qué hora era Y los llevan para arriba Y mira a los tipos Y yo ¡Eh, eh, eh! Hasta que caí en la piscina, doctora Y yo no sé nada, doctora ¡Ave María! Y empecé Y trae agua No sé si trae agua Un tipo de dos metros La piscina en Candela Eso estaba en Candela Porque si la casa está en Candela La piscina estaba peor La composición De la sociedad Y te partiste el dedo Y todo ¡No, doctora! Los blancos usaban el número 50 Y cuando yo me engancho De pasadil Al flote Vamos, moreno A ver, para allá anda Vale, papi Y vale Y yo ahí trajando agua Dios mío Que no me traje la tierra Que me queda algo ahí Doctora, dos metros Que dos metros Y traje Bueno, ok Pero entonces ¿Por qué tú lo demandas a él? Lo demanda por la suma De 20 mil dólares ¿Por qué? Por maltrato Psicológico Todo lo que existe No sé Falta el profesionalismo Hasta el hondo Hasta el hondo Y estoy muy, muy, muy Incómodo con eso Ya, ok Porque latino Ya, ya te entendí Ya, perfecto Ok No sé Mira, mira, mira No, ok Manuel, ¿cómo respondes a la demanda? A decir Doctora Yo no le tengo que pagar Ni un centavo A ese aparecido Yo tengo una empresa online De limpieza de casas No, no, que cualquiera Tiene online Ok, espérate un momento ahora Oscar, dale Llevo cuatro años Con ese negocio Y yo tengo 28 empleados Debajo de mi De mi empresa Yo Por cuestiones de la vida Una señora que tenía que limpiar la casa No pudo limpiarla ese día Entonces estaba en urgencia Y le encontré a este señor Definitivamente vi una buena opción Yo le conté Cómo eran las circunstancias Tú me engañaste Yo le dije Oscar, deja que él hable ahora Dale Yo le dije Mira ¿Qué pasa? De 12 a 3 tienes que limpiar la casa Si estás dispuesto a hacer esto En estas condiciones Yo a ti te voy a pagar 8 horas En estas 3 horitas ¿Cuántas eran las 8 horas? El total Eran 64 horas 8 por 8, 64 Y lo apagé Solo por 3 horitas ¿Cierto? Tras de paso, doctora Este señor Llega tarde Llega a la 1 de la tarde ¿Cierto? Este hombre En su limpieza Supuestamente Empieza a limpiar Tumbó la urna Del perro preciado De estos clientes Ok Y o sea Lo primero Lo vio fácil Claro Como solo se limpiar Vacuum, vacuum, vacuum Vacuum al perrito Chao perrito Entonces Después de eso Claro Él tuvo que estar en sus necesidades Labio simple No pudo limpiar el baño Y se tuvo que ir para afuera Para el patio Y preciso Se pone a arruinar En el jardín de la señora ¿Y dónde quiere que arruinar? ¿Con Picasso ahí? Era las 5 de la tarde Doctora Y ese hombre No estaba fuera de la casa Yo le dije Llegaron los señores Claro ¿Qué van a pensar? 5 de la tarde Un moreno Con el p***o afuera Doctora En el jardín De la señora El perrito en el vacuum ¿Quién mudo? ¿Quién mudo? Porque me dijo Que tú no hables ¿Un ladrón? ¿Creían que era un ladrón? Correcto Doctora Claro Lo sacan de la piscina Llego yo La policía le empieza a requisar Doctora Un reloj de 24 kilates En el bolsillo de él Doctora Doctora Ok Espérate ahí Voy a hacer un corto receso Tú no hables más Ahora le toca a él Ok Cuando volvamos del receso Continuamos con tu parte ¿Hay testigos en este caso? Sí, correcto Regresamos enseguida Yo quiero dar fe Porque eso es verdad Doctora El muchacho muy bien dotado es Pero para nada Doctora De nada le valen Porque él tiene que entender Que este cuerpecito Hay que darle una alegría Y un mantenimiento Es un mantenimiento Oscar Este es el peor anuncio Que tienes tú aquí Un brazo cerrado Un brazo cerrado Oscar Oscar demanda a su empleador Manuel Y le exigen la suma de 20 mil dólares Por daños y perjuicios Sufridos en base a lo que les cuento Oscar Creo que vino de Cuba hace poco Y fue a vivir en la ciudad de Jacksonville, Florida Una ciudad al norte de la Florida Dice que allí la situación es complicada Y que él hace lo que tenga que hacer Para ganarse el dinero Y este muchacho Que tiene una compañía de limpieza Online Le hizo falta una persona de emergencia Porque la persona designada Para una limpieza que tenía No pudo Y lo contacta a él Cuando entró a la casa La casa era un total desastre De cochinada Estaba puerca por todos lados Y en un momento dado Ya llegando la hora de la tarde Se estaba orinando Cuando va al baño Que no había ido a limpiar todavía Se percata de que la taza del inodoro Estaba pero requetecochina Con ese fecales Y todo aquello Y él dice Si yo orino ahí Eso me va a salpicar la cabeza Yo voy a orinar al patio Salió al patio A orinar Y en ese momento Entra la dueña de la casa Que lo ve Y atrás de ella Entran dos tipos más Con rifles Empujaron al hombre a la piscina Que no sabe nadar El tipo tratando De salir de la piscina Y ellos Empujándolo Todo el tiempo Abajo de la piscina Policía Que se yo Que se cuanto Ok Pero al final Resolvieron Porque a él no lo arrestaron Correcto doctora Me tocó Hablar con la policía Y hablar con los dueños De la casa También Para que no pusieran cargos Claro Porque le encuentran Un reloj de 24 Gilates en el bolsillo Sí pero él no había salido de la casa Correcto Doctora mire El reloj fue Mire Yo me tiré en el piso Recogiendo aquello El manicito La galletita Y el reloj Me lo meto en el bolsillo Porque tenía la mano ocupada Mucha basura Pero todo se aclaró Yo no cogía el manicito La galletita Como le dije Pelito y Luñita No tenía la mano Donde meter El reloj Lo metía en el bolsillo Con la intención De ponerlo en su lugar O en un lugar Obvio Después Ok Perfecto Ok Después de eso doctora Tuve que hablar con ellos Nuevamente Contraté un abogado Para que estas personas No vayan a poner cargos A mí Yo tengo acá Una prueba De que esta De que me costó 3000 dólares El abogado Y con este Así no hicieron Ningún cargo Después de eso doctora Llegamos al acuerdo De que me iban a dar 20 mil dólares ¿Por qué? Para Porque sabían Que lo que habían hecho Estaba mal Discriminado a este hombre No usted me discriminó Usted me engañó O sea que A ti te pagaron 20 mil dólares Por los daños Que él sufrió en tu casa Y no me dijo nada Y tú no le compartiste Ahí plata Yo me enteré Por una amiguita El señor Usted no me dijo nada Cállate muchacho Que tú al fin y al cabo Ni presentaste caso Aquí quien lo presentó El caso Hasta ahora Ha sido él Dale El valor de ese De ese reloj Que tenía en el bolsillo Era mucho más De 10 mil dólares Él no salió nunca Del de la casa Ok Comprendo eso Pero nuevamente Le iban a poner cargos A él De quién sabe cuánto Yo defendí Y puse mi mano Diciendo Aclaré todo el malentendido Con la policía Después de eso Con esos 20 mil dólares Doctora Yo compré un van Para mi compañía Para que todos mis empleados Llegaran a tiempo A las casas Y no sucederá nada Como esto Con este Pero empleado Que no lo incluía Correcto Porque es la primera vez Que el contrato Pero tú recibiste Esos 20 mil dólares Por los daños Que sufrió él Correcto Ok Vamos a pasar A los testigos Pásame a los dos testigos Del caso ¿Cómo te llamas? Buenas tardes doctora Mi nombre es María ¿Y estás apoyando a quién? Al demandante Al demandante Oscar Sí señora Ok ¿Qué vienes a declarar? Yo trabajaba en la compañía Con el señor Manuel Yo me encargaba De la parte financiera De la compañía Después de los sucedidos Del problema Que ellos dos tuvieron Yo revisando La parte financiera Me doy cuenta Que el señor Manuel Hice un depósito De 20 mil dólares Sin ningún motivo Así que yo me dirigí Al señor Manuel Y le pregunté De qué era esa plata Y me dijo Riéndose Súper sarcástico Que esa plata Se la había quitado A los por el problema Que había tenido Con el aquel Yo le pregunté Que si le había dado La respectiva parte Que la que respondía Al señor Oscar Y me dijo que no Que ese Se buscó sus cosas A mí eso no me pareció Ético Entonces yo corté Todo tipo de relación Con él Porque a mí no me interesa Trabajar con una persona Que no tenga valores Y le comenté Lo corrido al señor Oscar Porque me pareció Una injusticia totalmente Perfecto ¿Usted cómo se llama? Buenas tardes doctora Mi nombre es Lourdes Deysi Yo vengo de testigo Del señor Manuel Ok Aquel señor Es mi ex Yo vengo de testigo De señor Manuel Ah, ¿este es tu ex? Sí, el señor Aquel personaje Es mi ex Yo vengo de testigo Del señor Manuel Porque yo soy Actualmente empleada Del señor Manuel Estoy muy agradecida Con todo lo que le he hecho Porque él Con los 20 mil dólares Compró un van El cual nos ha ayudado A todos los trabajadores A poder llegar Al lugar del trabajo En tiempo Y salir del trabajo En tiempo Y no tener que preocuparnos Por coger taxi Porque no tenemos Dinero para taxi No tenemos que llegar En bicicleta No tenemos que coger bus Ni mirar el horario Ni absolutamente nada Entonces nosotros Estamos absolutamente Agradecidos Con lo que él ha hecho Con lo que él ha hecho Con los 20 mil dólares ¿Entiendes? Aquel personaje Que está allí Como usted lo ve Tuve que dejarlo Doctora ¿Por qué? Porque lo de él es nada Más que trabajo 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 Que si limpio Una vaca Que si le quita El perro Él hace de todo Y no hay quien viva Pero para qué No sé Para nada Porque cuando él sale De la puerta Es trabajo Trabajo Hace de todo Pero de la puerta Para adentro Nada ¿Entiendes? Nada Entonces tuviste que dejarlo No hay ningún mantenimiento Ni nada Aquí este es el anuncio Tuyo online Sí, el anuncio mío A ver Hombre maduro Y fuerte Hago cualquier tipo De trabajo Lo mismo baño Un hombre maduro Digo Lo mismo baño Un hombre maduro Y fuerte No, no, perdón Ah, baño un viejo Que espela un perro Ningún trabajo Es malo Cualquier Cualquier salario Es bueno Cuando no hay nada Mido cantidad Ay, doctora Deja que me veas Soy un animal Trabajando Llama al Torpe animal Tremendo letrero Tremendo anuncio Yo quiero dar fe Porque eso es verdad, doctora El muchacho Muy bien dotado es Pero para nada, doctora De nada le valen Porque él tiene que entender Que este cuerpecito Hay que darle una alegría Y un mantenimiento Oscar Este es el peor anuncio Que tienes tú aquí No, peor, doctora Este es el peor anuncio Que tienes tú aquí Hay que rapar balas Que no hay pómboras Hay que disparar el lío, doctora Lista para hacer La decisión De este caso Ay, Manuel Qué Pícaro tú eres Tú eres Pícaro Pero es un chico Inteligente Pero la inteligencia No es nada más Conseguir Dinero Sino Conseguirlo Y saberlo aplicar A ti te falla Algo grave En este caso Tú conseguiste Ese 20 mil dólares Por él Por el maltrato Que le hicieron A él Si no tú no hubieras visto Ningún 20 mil dólares Además en tu vida Hubieras visto el dinero Si el que sufrió El maltrato No hubiera sido Yo perdí la reputación Por culpa ¿Qué reputación? No perdiste absolutamente nada Si te han pagado 20 mil dólares Por todo lo que le hicieron Al señor ¿Cómo tú me vas a decir Que tú vas a perder reputación? Doctora En este caso He dicho Caso cerrado Sean cortéjame Con cuidado Edúquese nomás Que tú hagas Para que lo respeten Y que Dios Nos siga amparando Nos vemos pronto La demanda He dicho Caso cerrado Sea cortéjame Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respeten para que lo respeten Y que Dios nos ampare